Ay, esto me da muchísimo gusto, el ganador de Unitario Documental Regionales, Rock por la Vida, de Jalisco TV, México. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a toda la comunidad de tal. Felicitaciones. Felicidades. Estoy feliz, estoy feliz. Muy agradecidos, muy agradecidos. Este documental nos ha dado mucha satisfacción. Ganamos el Festival de Cine acá en Monterrey, una mención honorífica en el Festival de Cine de Guadalajara. Ahora agradecerle a toda la televisión de América Latina. Ha sido el esfuerzo de mucha gente, de muchos trabajadores del canal, de mucha gente que ha estado ahí al pie. Estamos felices por el reconocimiento. El Rock por la Vida es un festival dedicado a la salud mental, un festival de rock, de conciencia. Estamos felices. Muy agradecidos, muy agradecidos por toda la televisión de América Latina. Gracias desde Guadalajara, Jalisco. De verdad. Felicitaciones. Felicidades. Un gran aplauso para ustedes. Y arriba el Atlas. Arriba el Atlas. Claro que sí, por supuesto. Qué alegría, qué alegría México. Un gran saludo desde Buenos Aires y felicitaciones. Les cuento que esta categoría es tradicionalmente una de las más importantes de los premios TAL. La serie documental es un formato que sigue siendo columna vertebral de nuestras parrillas de programación. La serie documental es un formato que sigue siendo columna vertebral de nuestras parrillas de programación. Es un formato que sigue siendo columna vertebral de nuestras parrillas de programación.